Mire, luego de la aplicación de la medida cautelar de la detención judicial por parte del juzgado seccional de la entrada a Nueva Arcadia-Copan, será el juzgado con competencia territorial nacional quien conocerá la audiencia inicial. O sea, un juez con jurisdicción nacional va a desarrollar esta audiencia el próximo viernes 29 de abril a las 9 de la mañana. ¿Él dónde se encuentra en este momento? Creo que es Santa Rosa de Copán, es la parte más cercana, donde fue remitido al centro penal, pero en su momento oportuno va a ser trasladado acá. ¿Cuáles son las pruebas que tienen en su contra en este momento? ¿O lo que se le ha decomisado? No, mire, recuerde que el Ministerio Público, pues a través de la autoridad competente que hizo la captura, que son los órganos de investigación, ellos le imputan el delito de tráfico de drogas porque en una llanta supuestamente encuentran ocho paquetes bien empaquetados de supuesta hierba seca. Y el juzgado seccional de la entrada, pues le aplicó la medida cautelar y como le repito, será el juez con jurisdicción nacional que va a conocer en audiencia inicial la causa, o sea, el resto del juicio. Nos mencionaba que el próximo viernes se vaya a cabo esta audiencia. ¿Cuándo sería trasladado él hasta aquí, San Pedro Sula? No, son cosas ya que pertenecen al Instituto Penitenciario. En su momento oportuno ya se libre el oficio, pero por cuestiones de seguridad uno tampoco no puede meterse en ese campo. Bien, muchísimas gracias.